...independencia interior de cada uno que es lo que nos da la libertad para cantar, para hacer poemas, para compartir esta vida que es linda si la miramos con el color, el color que debemos mirar, que es el color de la alegría, la simpatía, la amistad. Y vamos a dar un aplauso al maestro Ricardo Saladino. Nos va a acompañar toda la noche con sus 30 años de experiencia junto con la guitarra. Y vamos a continuar con una idea que tiene el maestro de cantar todos al principio, algunos temas populares para ir calentando la voz. Vamos a empezar con Caminito, que si ustedes se fijan está en el número 2, me parece, del cancionero. Y yo voy pasando con el micrófono y cantamos todos. Caminito, que yo he borrado, que juntos un día no me diste pasar, lo he venido por último vez, lo he venido a contarte en mi mar. Caminito, que entonces estabas, con un grado de huevo y jugos en flor, caminito, que entonces estabas, con un grado de huevo y jugos en flor. La lai la la, la lai la la, la 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 la, la la la, la la, la la la, la la, la la, 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 la. ¿De qué se fue? Me está lo triste que vivo yo. Caminito adivo, yo también te amo. ¿Desde qué se fue? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? Y aquí vengo, paraíso, a borrar antiguos besos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue franquilla, con creados de siempre mía, es la correcta ocupación. Quiero por los dos mi corazón para no olvidar mi opinión y más la vuelvo a recordar. ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? Yo no quiero levantarme ni peligro ni llorarme ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, de dejarme las rosas muertas de mi juventud. ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿Quién a emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que magia no es un insurgenismo? ¿A qué les pareció el cuero? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, vamos a empezar con volver. Bueno. 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 Recuerdo tu gesto, te arriesgo, después de aquel beso, robado al azar. Y recuerdo tu gesto, te arriesgo, después de aquel beso, robado al azar. Tal vez yo cuido con la brisa, tu calida risa, tu limpia amor. Tal vez se ocultó tu sojera, la reja de hiedra o el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada ponían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron a pasar, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito del cielo, se perdió tu alegría y mi amor. Tus años han pasado, terribles, malvados, dejando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso, robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso, robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso, después de aquel beso, hay un beso. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso, después de aquel beso, que no se lo ha de llegar. no es como los hombres que somos más racionales así que hay que cuidar el amor como una flor es una cosa delicada el amor nos da alegría, nos da vitalidad nos da sentirnos más personas y entonces el tema es un tema pasional y que se llama pasión no sabrás nunca sabrás lo que es morir mi fe sin mi ansiedad no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer tus besos que queman tus labios que frearán de tortura en mi corazón sed que me hace arder que me enciende el pecho de pasión estás clavado en mí te siento en el latín ahora sabrás de mis siete te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí así te siento dulce ríos en mi vida así te quiero solo un día, siempre, siempre día tengo miedo de perderte de pensar que no hay de verte ¿por qué? esa duda brutal ¿por qué me habré de sangrar? si en cada beso te siento es mayor sin embargo me atormento porque la sangre te llevo y en cada instante febril y amante quiero tus labios de sol que tendrás en tu mirar que cuando en tus ojos te posar siento perder en mi interior una morada llama de amor tus manos desatan caricias que me dan a tus encantos de mujer sé que nunca más podré arrancarle el pecho hasta que estás clave de ti estás clave de ti te siento siempre así como un día de la tarde y hay gente impasional temblando de ansiedad quiero en tus brazos morir pero muchas gracias un tema muy lindo los autores son Soto y Catara y es un tema que que contagia contagia y tiene esa cosa de pasión que es una cosa muy hermosa hace muy poquito una vecina acá del barrio que ahora se mudó a Villa Crespo recibió un premio por la constancia que tiene en el tango ella tiene 89 años si no me equivoco y recibió un premio muy bonito que es un artista que se llama Aldo Faro que hace estos premios para que los donemos dos veces por mes dos veces por mes es un lindo faro con imagen de Gardel y la vamos a invitar ahora para que haga ella sus tres temas porque esa noche había mucha mucha gente y de los seis temas pudo hacer solamente tres ella se llama María Luzzi y la recibimos con un fuerte aplauso que la invitamos a cantar bueno Silvia Garela dice que está bueno Silvia Garela está viendo Silvia Garela y dice que está bueno vamos Un aplauso a María de Buenos Aires. 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 Si me gano el morro diario, que me importa el diccionario Y en hablar con distinción Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza Tengo amor de bandoneón Si se le da la ocasión de bailar un tango Ernesto Encrepe su corazón de balón Sentimental Y al revolear libertad Márqueme En el brete musical se conoce la quisierna y trozapia de Arrabal Arrabalera Como flor de enredadera que creció en el callejón Arrabalera Yo soy propia hermana entera de chiclán de compadrón Si me gano el morro diario, que me importa el diccionario Y en hablar con distinción Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza Tengo voz de nobleza Y vamos a dar un gran saludo a la gente de Facebook que nos está viendo Porque acá está Radio Abasto TV Que está filmando en forma directa para Facebook Y acá me comentan que ya tenemos una barra de seguidores bastante grande Que nos están viendo y dicen que les gusta lo que estamos haciendo Así que besos y abrazos para los seguidores de Facebook Y tienen que saber que estamos todos los sábados a partir de las 21 y 30 Con Radio Abasto TV, con Tango, con el maestro Ricardo Saladino Que es el que todos prefieren para la guitarra Y ahora viene el momento más lindo de la noche Porque es el momento de la poesía Porque las canciones están hechas con poemas Que después le ponen melodía Pero las poesías que no tienen melodía Tienen la melodía interior que le pone cada uno Vamos a recibir con este aplauso fuerte A la señora Esteli Duarte Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Y para mí es un orgullo y aparte es divertido presentar a una poeta Porque tiene mucha amplitud con las palabras Y hace, cuando recién llegó Digo, decime, ¿te puedo dar un beso en la boca? Me dice, sí, en la boca en Puerto Madero, en Belgrano Siempre que haya onda, siempre que haya onda Y no se enojó, muy lindo, te doy un beso yo, eh Ahí está, casi, casi, eh Casi, casi Falta un poquito Buenas noches Agradezco la buena voluntad De Raúl Dueck Que me da la oportunidad de estar acá parada Y de hacerles escuchar Las humildes cosas que escribo Mi admiración Para el maestro Salarino Que nos acompaña Y lo hace con mucha maestría Y también mi admiración Por los compañeros que han pasado Entre ellos Raúl Y los que pasarán Y los que pasarán Que tienen Excelentes valores artísticos Que cantan muy bien Algo muy chiquito Sobre Lo que yo hago Les quiero decir Y con esto Seguro que el maestro Está de acuerdo conmigo Que la poesía Es música Y la música Es poesía En notas musicales Es así La poesía es un estilo literario Que en esta época Algunos tienen Por antigua Por pasada de moda Pero no es así Para nada es así Todos los seres humanos Estamos compuestos Entre otras cosas Por sentimientos Y en la poesía La que Los vuelca Esos sentimientos De la más Bella forma Tanto el encuentro Como el desencuentro El dolor Y la dicha Entre dos personas Lo expresa De la forma Más hermosa La poesía Y a veces Nosotros quisiéramos Decirle a una persona amada Cosas Determinadas cosas Que no nos salen Las palabras Y es la poesía La que las dice A esas palabras Acudan a la poesía Lean poesía Y ahí encontrarán Las palabras adecuadas Para decirlas Cuando deban decirla Les voy a leer Un tema Que me pertenece Que lleva por título Quisiera Y dice así Quisiera vestirme De luces De luces y de tiempo De mirra De incienso De flores de azar Quisiera ser fresca Como un manantial Y dejarte Absorto Ante mi presencia Quisiera Quisiera ser alta Para que me vieras Y me protegieras En tierno final Ser espiga Higuera Gorrión Y portal Para que a tu paso Despertara celos Ser aguamarina Ser viento Ser playa Para que tu barco Quede frente a mí Arrobado Y pleno De amores Prohibidos Mientras yo Sirena Me dejo Llevar Y algo Tiene que tener De sumenso Esta poesía Que también me pertenece Y que sigue A continuación Tiene el título O le di el título De sombra Y dice así Desconozco Donde he estado Seguro En todas las discordias Del corazón Entre los besos Entre los adioses Percibí manos acariciantes Que resbalaban Sobre mi piel Estuve al sol Y entre relámpagos Oyendo bella música Y letras resonantes No sé lo que viví Fueron flores O miedos insondables Lo que sé Es que era un lugar De lunas verdes Y soles violetas Que alumbraban Que alumbraban Todas mis distancias Y aparecieron rayos Filtrándose en mis venas Alumbrando Mis estadías Sin luceros He penetrado la noche He amanecido He amado He cantado He llorado He olvidado Tenés otra Tenés otra ¿Tenés otra para hacer ahora? Tengo otra Sí, aquí Cabe un descanso ¿Alcanzales? Sí Gracias Gracias Gracias, gracias. Todo. Todo. Cuando mi vida estaba sola, todo era en ella indefinido y vagabundo. El universo era de arena. Los días eran como el viento y como el humo. Desde que entraste en mi vida, todo es más preciso. Y entre lo que recobré, ayer es canso y sombra, y tengo rumbo. Crecí cimientos en la tierra como el árbol. Mi corazón estaba mustio, pero por fin tuvo retoños, y ha dado flor y ha dado frutos. Todo mi ser mira y se asombra. Todo es más bello y más profundo. Todo es vida y más perfecto que hasta ahora. Todo conmueve con más fuerza. El universo recupera su voz de niña y su mirada candorosa. Con todo el ser de mis sentidos, yo estoy pendiente de sus ojos y de su boca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una maravilla, lo predispuso muy bien para escuchar todo el contenido tan rico. Y yo digo que es muy lindo las peñas que son estas reuniones populares. Podés observar cómo va creciendo cada una en el canto, ¿no? El año pasado recibimos con mucha alegría a una amiga que se llama Elena, y que yo no cantaba, y dice, no, mira como vos, como Marcela. Y ahora canta y lo hace muy bien y le envidio. Se llama Elena y le invitamos a cantar. Dale, vamos fuerte, un aplauso. Por tu fama, por tu estampa, Sos el malepo, menta, de lampa. Sos el más tabra entre todos los tabras. Sos el mismo venta ron. No hay quien te guarda por tu rango, en las calles que veabas el tarco, en la conquista de los plazones, si se da locación. El mar del 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 mar, Ventarrón, a vos te llaman. Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman, A pesar de todo, el marrón dejó por pillas y se fue de la de la estrella que en su destino le enseñó. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus cartines los fue dejando por los papeles. Como un castigo de Dios, solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas por el libre alma, volvió el panero a buscarlo, volvió, que otro ya conquistó. Compadrón y renovado, recordás aquel pasado, las glorias guapas de verdad. ¡Vamos, vamos! Usted puede, usted puede. ¡Vamos, vamos! Tinta roja 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 Mi bella juventud, hoy te faltan, no vienes de la ingratitud. Pero me quedan de tu mágico flento, del lleno roto, de tu tristeza de tiempo. Con esos cuantos se cambian, el rumbo pretos dar, te la cantan. Me dan ganas de rezar, cuello mujerito. Pasado tu carruza, para siempre te has tecido y no volverás. Quise ser bueno y solo fui, romántico gigote, para el mundo que cerró de mí. El hábitat y el dolor fue traicionado, y en el de sus sueños, como todo el hogar. La ilusión tan solo fue, que se fumo con la primera estrella. El amor es el, porque al sol, en mis primeros años, sin verlo de ese engaño. Y en mi bella juventud, hoy te faltan, no vienes de la ingratitud. Y en mi bella juventud, hoy te has pasado tu carruza, para siempre te has sido y no volverás. ¡Bravo! Hay un tema, ahora en segundo lugar, de Eladia Vlaski, que se llama Sin Piel. Ya sé, llegó la hora de archivar un gestón Ya sé, con ilusión, que no me va a ser aquí Un lindo, pajetito, con una cinta azul Guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir Es hora de archivar los sueños Es hora de inventar coraje Para aprender un largo viaje Por un paisaje, es el amor Voy a aprender a adorar sin reír A determinar una flor A encadecer lentamente Igual que la gente, sin alma y sin voz Voy a entender que se puede vivir Y a ti, al compás tu reloj 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 al compás de un reloj como una máquina cruel igual que un robot ¡Sí! Bueno, acá tenemos el señor Martín Maggi de Radio Abasto TV que es un gran piropiador y él para defenderse de los piropos que dice, me dio para leer algo que yo lo voy a leer con mucho gusto porque es muy interesante y quiero aclarar que esto me lo trae el señor Martín Maggi excelente piropiador presten atención la palabra piropo viene del latín piropus que significa rojo fuego y los romanos la tomaron del griego para clasificar piedras preciosas de color rojo como el granate ¿Sí? quienes no podían regalar estas piedras a una mujer recurrían entonces a regalarle lindas palabras elogiando su belleza y así fue como nació la costumbre de lanzar piropos un piropo es como regalarle a una bella mujer un rubí algo rojo ¿Sí? una piedra preciosa roja otra teoría en cuanto al significado original de la palabra piropus introduce una pequeña variante y nos dice que significa fuego en la cara sea cual fuere el origen está claro que el piropo se utiliza a menudo como un arma de seducción una lisonja un requiebro que provoca con frecuencia el sonrojo de la persona a la que va dirigido y yo les recomiendo a todas las damas que vienen acá que caminen por la sombra porque el sol derrite los bombones ¡Gracias Martín! por este tema de los piropos que no lo sabía como regalaron yo iba a decir un piropo y le decía te regalé un diamante un diamante no un rubí un rubí de color roja recibimos con mucho cariño a una cantante una amiga pero que sobre todo porque viene por primera vez y la vamos a recibir con un fuerte aplauso se llama Marcela ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! Hola Marcela todos felices te están mirando ¡Qué linda! ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué temas has traído? Sí, vamos a hacer la última cuna ¿les parece bien maestro? ¡Vosotros una cervecita doble para la última cuna! La última cuna ¡Gracias Martín! Si, los tengo todos anotaditos la última cuna Gracias. Lástima abandonión mi corazón, tu roca maldición me aleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el marro se subeba. Muchas de no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, que es todo, todo tan fugaz, que es una curva nada más, mi corazón. Contame tu condena, decímelo por acaso, no es la pena que me dio. Y háblame simplemente, el día que el aborado se me traza un ruedazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño llorando, mi sermo divino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandonó y busca en un limpio herviatura. La curva, la curva quiere al final, termina esta función corriendo el pelón al corazón. Un poco de recuerdo y sincero, gotea tu razón golerdo. Marea tu licor, la curva, la curva, la curva, la curva, la curva. Contame tu condena, decímelo por acaso, no es la pena que me dio. Y háblame simplemente, de que el amor ausente traza un ruedazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño llorando, mi sermo divino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandonó y busca en un limpio herviatura. La curva aquí al final, termina esta función corriendo el pelón al corazón. ¡Bravo! 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 Bueno, una más. A ver qué gran machete que son acá. Malena en sí. ¿En mí? En mí. Ah, le puse sí, pero era mí. Me quedo bien. Me quedo bien. Me quedo bien. Malena canta el canto como ninguno Y en cada verso pone su corazón Ayuso a ustedes ocurrió su voz perfunda Malena tiene cuenta, le abandonó Tal vez ayer en la infancia su voz me alogra Tomó ese tono oscuro de callejón ¿Cuál caso que al avance? ¿Qué solo nombra? Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el canto con voz que sobra Malena tiene cuenta, le abandonó Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hacía amarga en la sala de recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que el rumor de tus ojos Malena te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío Tus peces tienen sangre, me abandonaron Tus mangos son criaturas abandonadas Que cruzan por el barro, por el callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y labran los fantasmas de la canción Malena canta y traduce un voz Quebrada, mueble, la tierra y pena Le abandonó Una maravita, un nivel de expresión y compromiso maravilloso Y les queremos contar a la gente que está acá Que la semana que viene va a haber premios muy jugosos Dos kilos de mandarina y un kilo de comida Bueno, todos contamos nuestras experiencias Y yo quiero contar que hace dos años fui a bailar a la radio A la 92.7 y me dieron un premio Claro, en la radio, viste, no te ve nadie Y me dieron un premio un día en Roma ¿Qué vas a hacer en un día? Voy a ir al Vaticano, lo voy a saludar a Bergoglio, al Papa Y yo llego allá y me voy a ir al Vaticano Y si quiero hablar con el Papa Y yo dice, perdón, ¿usted tiene cita? Digo, no, me dice, ¿usted quiere? Digo, no, a mí me gusta el tango Y yo, oh, el Papa en su juventud bailaba tango, ¿es cierto? Y dice, pero un momentito Y ahora lo hacía en italiano, yo no sé cómo decía Dice, mire, le va a dar tres minutos Suba, sin cámara de foto y sin grabador Y tenga cuidado que la escalera está recién encerada Yo fui, tú, 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 corriendo así para aprovechar, ¿no? Y llego y el Papa me dice, bonacera, bonacera Y digo, sí, bonacera, bonacero Con tanta acera casi me mato Bueno, qué lindo es decir, gente que viene por primera vez Porque es como que se enciende algo nuevo, ¿sí? Y gente que viene por distintas cantidades de veces también Uno va conociendo otro aspecto más de esa persona Y es lindo seguir a cada uno que viene al escenario A pesar de que el escenario no es la vida, ¿no? Porque hay un tema que después a lo mejor lo canto Que es moneda de cobre Entonces esta mujer fue a cantar al folie berger Fue a bailar Y después cuando cumplió 40 años Dijeron, mire, se tiene que ir porque vienen las chicas de 20 Y como dejó el escenario Parece que hubiera perdido su vida Y ella misma se hacía llamar moneda de cobre Perdió todo su valor Pero el escenario es como la caja de los bombones Los bombones somos nosotros Si nos sacan la caja, los bombones siguen estando, ¿sí? Así que es muy lindo poder disfrutar del esfuerzo que hace cada uno Recibir a gente que viene por primera vez Una simpática mujer Se llama Rosario do Brasil Fuerte, fuerte aplauso Gracias Bien, gracias a vos Buenas noches Buenas noches Bueno, yo voy a cantar como dos extraños En tiempo de Bossa Nova Vamos a ver cómo sale, ¿no? Sí, bien, va a salir Va a salir bien Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tú de llorar Sentiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te buscara y creyendo de mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecimos, ya ves, dos extraños Lesión que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia a ti Sabes Puesta ya La ilusión La fe Perdón Si me ves La guerrilla Los recuerdos Me han hecho mal Vamos a esto Ricardo Maldición La luz del sol Al escucharte fríamente confesar Fue tan difícil nuestro amor Que duele comprobar Que todo Todo terminó Que gran error Volverte a ver Para dejarme destrozar el corazón Con el fantasma Con el fantasma Que al volver Aprendí Aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia a ti Angustia a ti Angustia a ti Sabes Muerta ya La ilusión Y la fe Y la fe Los recuerdos Los recuerdos Me han hecho mal Aprendí Y la fe ¡Bien! ¡Bravo! 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 Otra! bueno, vamos a el último café bueno, ahora vamos a otro salimos de Brasil y vamos de acá ¿Buenos Aires? ¿eh? ¿seguimos de acá a Buenos Aires? ¿era? ¿verdad? Llega tu recuerdo entorbejido o el pez del otoño atardecer miro la garúa y mientras te miro giras la colchada de café del último café de tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo recuerdo tu percería vivir sin razón el punto sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de miel lo mismo que el café que el amor que el olvido te invertí en un final de un recor sin por qué y allí con tu impiedad te fui morir de piel de tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué lloría y te ofrecí el último café recuerdo tu deseo recuerdo tu deseo te escucho 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 donde estés los rostros de un olor dijiste en un adiós de azúcar y de miel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el perdido final y el recor sin por qué y allí con tu impiedad pedí morir de piel de tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué lloría y te ofrecí el último café ¡Gracias, Rosario! ¡Gracias, Rosario! ¡Gracias, Rosario! ¡Gracias, Rosario! ¡Muy lindo! ¡Lo que has hecho! ¡Una maravilla! ¡Muchas gracias! Nos transmitió toda la musicalidad de Brasil y de Buenos Aires al mismo tiempo ¡Muchas gracias, Rosario! de Brasil Vamos a darle un aplauso fuerte al maestro que nos acompañó en esta primera parte fuerte, bien fuerte el aplauso y lo vamos a invitar con un desayuno nocturno que lo voy a traer yo Maestro, su copa de vino ¿Su copa de vino? ¡Sí, vamos! ¡Banada, Ricardo! ¡Bien, bien, 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 por ti! Muy amable Maestro, toma su desayuno vamos a charlar un poquito y yo digo que yo digo que es interesante a veces tomarse fotografías de uno mismo de las cosas que recuerda que las cosas que hizo y uno puede tomarse una fotografía qué sé yo decir la primera vez que entró en el mar o la primera vez que fue al colegio o la primera vez que dio un beso la primera vez que lo abrazaron y es muy lindo eso porque es recordar esos momentos tiene mucha energía y yo recuerdo en este momento el primer poema que hice el primer poemita que es muy sencillo me inspiré en las líneas de la mano vieron que está en la línea de la cabeza la línea del corazón todo eso y el poemita decía así vivimos en la palma de tu mano vida trepamos por los dedos caminos diferentes en la línea del corazón estamos unos otros tienen morada en su cabeza y nosotros nosotros en la vida misma que a veces no vivimos por vivirla después hice cosas más complicadas que no entendía nadie es muy lindo es muy lindo el tema del tango porque el tango ha reunido toda la cultura de Europa de los músicos porque por ejemplo Italia tiene un gran desarrollo musical el bel canto y también tiene muy desarrollada la ópera y todo lo que tiene que ver con la musicalidad y claro ocurrió allá la primera guerra en el año 1914 después en el 1944 la segunda guerra y todo eso por decirlo con una manera desnuda trajo miseria no había trabajo no había alimentos y en el año de 1900 a 1920 vinieron 7 millones 8 millones de inmigrantes la mitad eran italianos y la otra mitad españoles y trajeron esa cultura que ellos tenían pero la adaptaron a lo que pasaba acá estaban solos dejaron su mujer allá hasta que conseguían un trabajo y hacían una casa y apareció el tango como una necesidad cubrir una necesidad del abrazo cubrieron hacer el abrazo y apareció las letras de tango que acompañaban todo ese misterio que iban viviendo ellos con las mujeres que iban conociendo y el tango entonces de alguna manera representa un hecho real que es el hecho de afirmarse a la tierra como se afirmaron los inmigrantes el hecho de anular la desesperanza y la soledad porque era gente que estaba sola inventaron el tango la música el baile para sentirse acompañado y tiene un infinito el tango que todo aquel que tiene libertad escucha el tango y siente que algo lo está acompañando el bandoneón la letra el baile la poesía y nosotros acá de alguna manera estamos reviviendo una parte de ese tango acompañándonos como si esto fuera un club de amigos que venimos a pasar un rato agradable enriqueciéndonos con todas estas palabras de libertad y que fundamentalmente fundamentalmente acompañan y ponen a un costado la soledad que es una característica de este siglo de tanto individualismo que llegamos a estar solos porque trabajamos ocho horas en una oficina porque a lo mejor tenemos un horario de viaje para llegar a casa y después estamos cansados y dormimos y de vuelta a la oficina y tenemos poca oportunidad de hacer vida social como era antes y entonces estas peñas estos encuentros realmente nuclea a la gente en este lugar como en nosotros se han conocido muchas parejas que son parejas que continúan y bueno vamos curtiendo esta cosa que es porteña que es apostar por la libertad apostar por el compañerismo apostar por la compañía y apostar porque la vida es linda la vida hay que verla siempre del color de la abundancia y a medida que la vemos del color de la abundancia vamos consiguiendo aquellas cosas que nos estamos proponiendo y maestro ¿cómo está para continuar? ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué maravilla! Bueno venía con la luz de la reserva y el abuel se dio cuenta y dijo bueno acá me parece que no llegamos a la vuelta no vamos a la vuelta a Martana Ricardo me pareció que tiene gusto a poco eso no, no, no pero acá se ha parado la próxima vuelta venía 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 prendiendo la luz de la reserva si ya vengo la letra así que bueno gracias a que la panadita caliente es un poquito de combustible estamos ya incondizando otra vez salimos de boxe y otra vez a la pista bueno no estoy buscando una letra que tengo yo no sé si les cuento yo igual que hicimos un curso de letrística en la Academia Nacional del Tambo y aprendimos mucho aprendimos mucho y yo hace dos o tres años compuse una letra de tambo que ahora fue pasando el tiempo y veo la vida desde otro lugar más suavizado y le cambié algunas palabras y le voy a presentar a un concurso esto porque bueno es un desafío que me hago y estuvimos ensayando con el maestro y vamos a ver que pasa después ustedes dirán después me dimos con los aplausos ok vamos a ver bien 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 Encina falo, encina falo, ¿eh? Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito Tiene que estar estudiado Tiene que estar ensayado Vamos a aplaudir Vamos a salir A ver Seducido por un duende fanfarrón Cuántas veces no escuché al amor La emoción que no se olvida Sin amor, sospechaba estar loco Noches y noches compartí con ella Hasta que en una de esas noches Esa sed de dos que llaman amor Titiló Le confesé mi fe morocha Y desde esa luna Amo a esa mujer Compañera Y estoy prendido en sus arterias Como un cabel del aire Esa mujer se llama Se llama Buenos Aires Tal vez Tal vez No lo sé Si fui medio loco Guardando en el coco Del pecho de ayer Posteras de barrio Faroles sin foco Con el eco roto No vi tú Tendré Tan guiando mi fe De anero morocho Solfeando los ocho Se armó un caruchel De pronto ahora Suavizó las notas Soles quita y milongas Deどqué y milongas Tendré Tendré Son estómicos Tendré Son estérminos Son estómicos Librio, no frío y dolor, noche y vigor, se hicieron amigos, gracias Buenos Aires, por ser como sos. El mundo a través, rojo de colgobios, chateos tenorios, piropos sin fe, llegará la meta en tiempo ilusorio, en el provisorio, como en la TV. Tú haz de ciudad, en medio de sueños, suspiros de fuego, manojo de mar, lo grande siempre, fue mi empeño, don José, mi gente, rima, tango y mar. Librio, no frío y dolor, no frío y dolor, se hicieron amigos, gracias Buenos Aires, por ser como sos. Tu noche y mi voz, son el eco mío, gracias Buenos Aires, por darte tu amor. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo confieso que los aplausos sirven para la autostima. Y muchas gracias, muchas gracias, más de esto. Era el la, era el la, claro, un poquito alto, sí. Bueno, recuerdan quién venía en el segundo puesto, a María de Buenos Aires. Fuerte el aplauso para María. ¡Bien! Yo también, yo también le doy un aplauso a cada uno de ustedes, porque es mucho más fácil quedarse en casa. A ver televisión, Netflix, o todas esas cosas. Y realmente es un esfuerzo venir a un lugar y comprometerse. Y eso es muy lindo y hace que pasen estas cosas de energía. María, te estamos esperando. María, María. ¿Eh? María, tiene Navidad, ¿eh? María, para vos. ¿Cómo se está impresionando? Vamos llegando, María. ¿Cómo se está? María de Buenos Aires. Una, tanto o dos. Para mí podré cantar dos, María Un tema, María Un tema, uno Esto se cantó Tabarco Está prohibido fumar acá, María Buenas noches, hasta mañana Tu voz surgió de las sombras Como un lejano reproche Tu voz que llora y me nombra Mientras más aún se asombra Los fantasmas de esta noche Están mis ojos cerrados Por el terror del silencio Mi corazón desgarrado Por el que no me perdonaron Todo el mal Que te causé Más, muchísimo más Extraño en mis manos Dos malos amantes Más, muchísimo más De angustio al saber Tan cerca y tan distante Más, mi maestra Más, mi maestra Más, mi maestra Más, mi maestra Te despierto temblando Están tiradas y muchias Las violetas de esta angustia Y mis ojos hoyos son menos Los pobres siguen cerrados Con el terror de silencio Corazón desgarrado Porque no me he perdonado Todo el mal que te causé Más, muchísimo más Extraña tus manos, tus manos amantes Más, muchísimo más Me ha murido al saber tan cerca y tan distante Y mientras tu mojores me lujo tu figura Y en el aroma de tabaco tu fragante Me conversa a distancia de tu alegría Y mi locura Estás tú Que me ves Tal vez esta mujer Te acuerdes de mí Esta belleza, esta belleza que cantó Y que se dieron un beso ¿Cuántos años tenés? ¿80? ¿89 años? Así que aquellos que quieren empezar la carrera musical Tienen tiempo hasta los 89, los 90 Y todavía bailo tango Y todavía bailo tango ¡Fuerte el aplauso para María! Y seguimos con esta cosa tan hermosa que es la poesía Y que vamos a ablandando el corazón para poder recibir a esta muñeca Que se llama Estel ¿Cuánto hacías que no me decían muñeca? Muñeca, muñequita, que hablas con Z Para los tipos más bien No, no, no El micrófono No, el micrófono, gracias Este sí ¿Cuánto hacías que no me decían muñeca? No los aburro, ¿no? No, de ninguna manera De verdad Entonces me voy a permitir leer dos poesías más Esta está hecha como letra para un tango Tengo que conseguir un músico Yo no conozco uno Que me ponga Que me lo componga ¿Que te ponga o que te lo componga? No, no No, no No puede ver No puede ver Vamos a sonrojar El orden lo importa No altera El orden de los factores no altera el producto Esa es que es poeta No es muy conveniente usar palabras que terminen con honga Porque hay muy poquitas Y no tampoco palabras soeces No, tampoco Se titula Tú y yo Tu adiós me ha señalado la tristeza Tu amor ya sin color me abandonó Se escucha en el plantío a los orzales Que anuncian mi tortura, mi dolor Los versos en tu boca ya murieron Y vuelo tus caricias sin estar Mis ojos te soñaron sin olvido Estando preparada para amar Éramos tú y yo Caminando con prisa Lanzados sin mañana Éramos tú y yo Disfrutando caricias Bajo límpido cielo Éramos tú y yo Conociendo el amor No quiero recordarte, vida mía Me hiciste marioneta sin piolín Tus cartas tan distantes ya no leo Las niego Cual si fueran folletín Y todo sigue igual Menos mi alma Que con desolación Volvió a vivir Las sombras se perdieron tras la senda Y el áureo amigo sol Vuelve a salir ¡Muy! Partiste Oscuras y voraces aves de rapiña Me sobrevuelan Pero no lograrán arrebatarme ese Mi amor Mi vitamina Y mi destino El que me acompañará Hasta la lápida fría De mi triste final Pero estoy viva Me dejaste vivir Miro hacia atrás Y no comprendo Abandonaste mis sueños Me dejaste desnuda Robaste mi luz y mi color Sola quedé Esperando que el viento Me traslade a algún puerto Lleno de gaviotas Y de paz No debo pensar en lo pasado Deseo que mis ojos Encuentren un lugar Donde florezcan lirios Y nazcan corazones Quisiera entender por qué Lo que quiero está en vos Y lo que no quiero También Me subiré a tu paso Y tu abandono Y seguiré Junto a vos Aún con tus errores Tu nombre Es mi sino Y al pensarte Una sonrisa Se me dibuja Se me dibuja Me parecía lo de Gardén Siempre se vuelve al primer amor Como que se va formando una historia En el espíritu de cada uno Todo esto es mentira Es ficción Bueno, qué lindo es acompañarse con la poesía Porque cada uno va siguiendo su propia historia A la luz de lo que va escuchando Y tiene sus recuerdos Y hace comparaciones Y todo ¿Vos querés decir algo, María? No, no, no Háganme recordar que vino a continuación de Esther ¿Quién vino? ¿Esto no es yo? Me parece que voy yo Bueno Elena Fuerte el aplauso para Elena Fuerte el aplauso Un aplauso Bueno, le voy a dar para qué hija ¿Marionetas o los cosos de Arlanca? Los cosos Los cosos ¿Los cosos? ¿Los cosos? ¿Los cosos de Arlanca? ¿Los cosos? Al lado Sí, mira Ves, ves, trotá Y esto Y eso es el memoria Ah, bueno Hacé una cosa Para ayudarte Hacélo de memoria Nosotros te ayudamos Sí, dale Bueno, bueno No sé Si me voy a acordar Para que cambie con el belguete Te ayudamos En este En este En tono A ver En la En la En la En la Hoy osaron los violines, los bueyes se estremecieron Y en la noche se perdieron los acordes de un botón Un botón que toca ronda, para no quedarse dormido Y un galán que está escondido, apurando en un sabón De pronto se escucha el humor de una orquesta El que están de fiesta, los gozos de al lado Ha vuelto la viva, que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un purrete, y lo ha bautizado Por eso es que bailan los gozos de al lado Ya las luces se apagaron El barrio se despereza La noche con su distesto se ha tomado El olivo se ha tomado Los sonidos rumbo al chubo Como todas las mañanas Y piden tras que hablando bacana Pasa un mozo en tu delado De pronto se escucha el humor de una orquesta El que están de fiesta, los gozos de al lado Ha vuelto la viva, que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un purrete, y lo han bautizado Por eso es que bailan los gozos de al lado Vamos a contarnos, si se me lo acuerdo bien Un provecho y veo árabe Que me pareció muy interesante Que lo vi en Facebook, no sé si era en tu En tu muro, en el muro de qué Dice así Si una persona tiene ética En el pizarrón le ponemos un número uno A su vez si es una buena persona Al lado ponemos un cero Si es compañero con los demás y ayuda Le ponemos otro cero más Si busca ser más inteligente Le ponemos otro cero Si le interesa la riqueza Tener más bienes para vivir mejor Le ponemos otro cero Y así estamos en diez millones Pero si la persona no tiene ética Le sacamos el uno y queda todo cero No ética, no ética Sí, es una cosa que ayuda a vivir mejor Ayuda a ser más inteligente Ayuda a no ser atropellado Y que es el respeto por los demás también Porque cuando uno aprende a respetar a los demás Se está respetando a uno mismo A uno mismo En general, la gente que canta bien Tiene mucha ética Como el señor ¡Estos rayos! ¡Fuerte aplauso! Hice tu la chanza Me diste el lugar para hacer un recuerdo Recuerdo que en una oportunidad Que estaba en una fiesta Que me invitó Ricardo Había una señora Doña de casa Que yo le pedía Ir a colaborar con ella ¿Qué le pedía? ¿A qué colaborar? Se había hecho temprano No, una fiesta, una reunión Y me dice No, anda a pedirle a A plancha vieja ¿Cómo, cómo? ¿Anda a pedirle? A plancha vieja Yo le pregunté a Ricardo Le irá con el marido Entonces Otra cosa Le pedí Y la bebida ¿Dónde la llevo? Pero dice La plancha vieja Entonces le fui a preguntar ¿Y plancha vieja por qué? Y porque calienta muy lentamente Y la resistencia no la manda Una chance Bueno, muy bien Este es un Hermoso tango Homero Los primeros cátulos Castillo Y Aníbal Droido En homenaje a Homero Vance Homero Vance Sí Recientemente Se lo había llevado A la propiedad Y ellos Si tuvieron esta belleza Que quedó Para toda la vida Homero Fueron Fueron Homero Vance de nuevo a las doce, vamos, y esperando al final, vamos, no ves que pepe esta noche, no ves que viejo esta noche, no va a faltar a la ciudad, vamos, no va a faltar al peito, una vez pierdo, mientras el mar la pierda, un tictito, a dice morir. Ya temblaba la muerte subidora, tu voz cayó un adiós que no volvió, dejando andar sobrandole a las cosas, prendido en un final, falló la vida, yo sé que lo harás, pero que tú, sí, te esperará lo mismo el pago, y el tres y dos, de la parada en luz, y el fraternal rincón de nuestro amor. De nuevo, de nuevo, para donde, vamos, que está esperando Martina, vamos, y no ves que pepe esta noche, no ves que viejo esta noche, no va a faltar a la ciudad, me veo que viejo esta noche, no ves que viejo esta noche, Y ahora otra más. Tengo el corazón hecho pedazos, roto mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso, y todo esa son de la armadilidad ¿Cuántos, cuántos años apuntó a mí, gris en mis cabellos y mi vida? Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu aferrado a nuestra pobreza A fratir el cristal fue mi amor, un amor Cristal, tu corazón dominaba tu renuncia Tus sueños, tu voz y nuestra vivienda, semblando suavemente en tu corazón Y ahora solo sé que no se perdió la tanta sensación No, nunca volveré, no se pierde, nunca más Tal vez te esperarás, junto a Dios, más mal Todo para mí ya terminado, todo para mí se torna olvidos No, nunca volveré, nunca volveré, nunca volveré, nunca volveré ¿Cuántos, cuántos años apuntó a mí, gris en mis cabellos y mi vida? Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu aferrado a nuestra pobreza A fratir, de gritar, fue mi amor, un patir Vistar tu corazón, podrá ir por ahí Tus sueños y mi voz, y nuestra vivienda, semblando suavemente en tu corazón Y ahora creo que en todo se perdió la tarde de mi misericordia Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más Tal vez me esperará con Dios más allá Vamos a dar un aplauso a Rosario de Brasil, a Marcela Que están volviendo ya para su casa Porque tienen que levantarse temprano mañana por cuestiones profesionales Un aplauso, claro Vamos a hacer el mismo tema, ¿verdad? A ver qué pasa Dicimos No, dijimos el no No, no, no No, no Sí, pero no es el no No, vamos a hacer la bonita ¿Qué tipo? Sí, sí Chicos, estamos entre amigos Sobre este tema que es mío yo lo voy a hacer de vuelta Porque me quiero entrenar para cantarlo bien, ¿sí? Seducido por un duende fanfarrón ¿Cuántas veces no escuché al amor? La emoción que no se olvida Sin amor sospechaba estar loco Noches y noches compartí con ella Hasta que en una de esas noches Esa sed de dos que llama al amor Titiló Le confesé mi fe morocha Y desde esa luna Amo a esa mujer compañera Prendida en mis arterias como un caberche al aire Esa mujer se llama Buenos Aires Yo no sé si fui medio loco Guardando en el foco En el pecho de ayer Ojeras de barrio Paroles sin foco Con el eco roto No hubo un sugeré Cambiando mi fe De anhelo por ocho, solfeando a los ocho, se armó un carrusel. De pronto la gola, suavizó la hipnota, sortija en mi loja de cero de ser. Tan turbio brotando, sin razón de alivio, sin alcohol de invidio, no aspiro el dolor. Noche en vigor, se hicieron amigos, gracias a Buenos Aires por ser como son. El mundo al revés, con los párrafos de odio, chateos tenorios, piropos sin fe. Se da la meta, el tiempo ilusorio, el del provisorio, como en la TV. Tu bol de ciudad, en medio de sueños, suspiros de fuego, manos bordelar. Como siempre, fue mi despeño, don José, muy gente, rima, tango y gol. Con tu gran tango, sin razón de alivio, sin alcohol de invidio, no aspiro el dolor. Noche en vigor, no aspiro el dolor, sin alcohol de invidio, gracias a Buenos Aires por ser como son. Noche en vigor, no aspiro el dolor, no aspiro el dolor, sin alcohol de invidio, gracias a Buenos Aires por darme tu amor. No, no aspiro el dolor, no aspiro el dolor, sin alcohol de invidio, gracias a Buenos Aires por ser como son. Dice que es Pérez. Bueno, ven, Marcela, que cantamos algo juntos, Marcia, vení, vení, que vas a poder, dale. Vení, vení, vení. Vení, vení. Ahí va María. Dale, dale, dos niños nos canta. Te ayuto María. Otro día vamos a bailar. Ah, bueno. Vamos a bailar con usted. ¿Ahora bailamos? Ahora bailamos. Atención, atención, vamos a... y bailan de ellos, porque no que la pizarra no, que la pizarra es allí quien habló de pizarra vamos María, vamos bueno, salen tantos habitantes porque vino pizarra en el caso de llamar a solamente María ay, 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 que romántica no, que la pizarra no, que la pizarra no, que la pizarra no, que la pizarra rara no, no, no rara rara como encendida y ayer el viento linda y fatal no, que la pizarra no, que la pizarra que la pizarra no, que la pizarra no, que la pizarra que la pizarra no, que la pizarra no, que la pizarra no, que la pizarra Esta noche me va a guiar, que me hable por los embriagados, que me interesa el día, y nos llame la mañana, cada cual tiene sus perras, y nosotros las tenemos. Esta noche me vengo porque ya no volveremos a vernos más, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, esposa lleno de mi alma y grita, amor pesado el dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, y ahora en el brazo lleno de tu amarela, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy, hay que dar lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, y ahora en el brazo lleno de tu amarela, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy, mirá lo que quedó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Contamos una metáfora? Bueno, una pareja de chinos que vivían en el campo y se dedicaban a cultivar arroz como muchos de los chinos y una vez por año, una vez que tenían la cosecha el marido iba al mercado y vendía la cosecha a veces sacaba buenos precios, a veces no eso dependía un poco de la cantidad de arroz que había y carga el carro con todos los que habían juntado de granos y la mujer le dice, mirá, te voy a pedir un favor dice, si cuando vuelvas te va bien con la venta de los granos ¿Me traes un regalito? Se lo dice el chino, claro, yo no sé Un regalito Sí, un regalito Bueno, entonces él se va, se va al mercado y vende muy bien la cosecha que había hecho y había buenos precios y se junta con otros vecinos que habían ido a vender el arroz a tomar cerveza y todo eso para festejar y cuando vuelve de vuelta a su casa se olvida del regalito, se olvida y yo, mi mujer, te di regalito y fue una casa que vendían cosas y dice, mire, un regalo para la mujer mía sí, que yo vendí bien el arroz y dice, llévele eso y le da un espejo ellos vivían y no sabían lo que era un espejo y si eso le va a gustar se lo llevan y dice, mirá, traje para vos un regalito y la mujer, mira y soy una mujer joven estoy celosa, me vas a dejar por otra y estaba la madre de ella y dice, a ver, a ver, mi amor no, es una mujer vieja y fea no tenga problema y vamos a inventar a Elena a ver qué se trae Elena, Elena, qué se trae Elena, qué se trae qué se trae entre manos Un aplauso Muchos aplausos Muchos, muchos Marioneta Qué lindo Tenía aquella casa No sé qué suave encanto En la belleza humilde Del patio colombiano Muy viente en el verano Por el florido manto Milaban las piscinas La parra y el rosal Me parece verte La pollerita corta Sobre un banco de espinadas Las puntas de los pides Los bucles despeinados Y contemplando absortas Los títeres que hablaban Inglés, ruso y francés Arriba doña Rosa Arriba doña Rosa Con paz y rejero No, no, no Y aquel gritero De voz aguardentosa Nos daba la emoción Tus ojos escaseaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban El viento en tu alma izquierda La cálida emoción Los sueños de los pides Los sueños de los pides Ya pasaron El camino del olvido Los títeres también Y los posibles promesas Todos los acariciaron El ruido de tu casa Y eso no confía Ahora ya hay que bastidores De mezquina La única y el decolado Incluso La gratitud Paraíba Pilgrima Mi Es de una Es de una